Exportadores, microempresarios e inversionistas brindaron su informe durante el primer año de gestión del presidente Funes. El informe resulta de la iniciativa del Ministerio de Economía en una modalidad de acercamiento con los ciudadanos a fin de fomentar la participación social en la gestión pública y a la vez analizar estos primeros 12 meses y verificar cuáles son los retos por cumplir. Mejores empleos. Hemos encontrado a un país hace un año en una situación de agotamiento del modelo, pero no solo nacional sino internacionalmente. Es una época de confusión internacional y pese a eso vamos caminando por un sendero bastante importante y creo que vamos generando la confianza suficiente para pensar que el país va a comenzar a salir de la crisis. Este informe es iniciativa de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno.